Bien, vamos a ampliar uno de nuestros titulares en este momento. Tiene que ver con los guatemaltecos que fueron deportados hoy desde Estados Unidos. Estamos atendiendo el primero de los vuelos de deportados de este 12.024. Sin embargo, vamos a tratar de conversar con autoridades migratorias que se han hecho presentes a este día en la atención correspondiente. Sí, hoy seguimos trabajando con el Instituto Guatemalteco de Migración. Hoy estamos recibiendo otro grupo de guatemaltecos en este primer vuelo del año. Un vuelo que viene de Paso, Texas. Traemos a 89 ciudadanos guatemaltecos. Son 35 unidades familiares, de las cuales son 13 hombres, 29 mujeres, 27 niños y 20 niñas. Vamos a seguir trabajando en este concepto con la Procuraduría General de la Nación, con PGN, con SBS, con todos los que somos parte de este ejercicio de traer a los guatemaltecos, de traerlos y darles ese abrazo de bienvenida y ofrecerles lo que hemos venido siempre trabajando, ofreciéndoles trabajo. Director, se coordinan también por vía terrestre y en especial ahora que, por ejemplo, Honduras dio paso vía libre a todos los migrantes. ¿Qué coordinación se tendrá ahora en el área fronteriza? Vamos a seguir trabajando. Nosotros seguimos trabajando como Guatemala, como protegiendo la seguridad de las fronteras del país, como Instituto Guatemalteco de Migración, junto con el Ministerio de Gobernación, trabajando en los operativos, trabajando como lo hemos venido haciendo. Y no vamos a seguir bajando la guardia. Hemos tenido ya comunicaciones con Honduras, con Costa Rica, con México, con los Estados Unidos. Y seguimos en el mismo tema como terminamos el año pasado. Venimos con estas fuerzas también de este 2024 para seguir haciéndolo como lo hemos venido haciendo, que hemos visto que los guatemaltecos están enfocados en cómo el IGM se ha enfocado en el tema migratorio. Aunque hay una reducción, Estados Unidos mostró un aumento. Sin embargo, continuarán los vuelos de deportaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando como Instituto Guatemalteco de Migración, como guatemaltecos, en tener a los guatemaltecos lo más rápido posible, que estén aquí con nosotros. Como ustedes pueden ver, estas instalaciones estamos ya a punto de tener las instalaciones de migración de tierra, de terrestres, que vamos a tener en Tecumumán, gracias a OIM, a la nueva planta, a la nuevo lugar, que lo estamos terminando ya sin quitar el diseño. Y vamos a seguir, vamos a seguir apoyando a los guatemaltecos. Como ustedes pueden ver, aquí se les brinda muchísimas asistencias, muchísimos apoyos. Y vamos a seguir en la coordinación de poder ayudar a los guatemaltecos a que no estén en ese limbo que pueden estar encerrados o realmente no se sabe su situación. Si están en Guatemala, pueden ofrecerles y como Instituto Guatemalteco de Migración vamos a seguir trabajando por reforzar esos avances que se han tenido en el 2023. Por último, hay coordinaciones con las nuevas autoridades electas. ¿Esto para la coordinación interinstitucional de las distintas mesas de atención migratoria? Sí, hemos tenido las comunicaciones, hemos seguido trabajando. Nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración tenemos ese periodo de seguir haciendo las cosas en este sentido. Ya tuvimos a la vicepresidenta electa, la doctora Karin Herrera, en el ofrecimiento de la política migratoria. Y queremos seguir haciendo la situación de que se sigan atendiendo, que se sigan velando y que con esta nueva política migratoria podamos darle y seguirle dando este giro a la migración que es un paso tan importante a nivel mundial. Gracias, director. Importante información en torno a esta situación en donde la coordinación migratoria continúa sobre el primer vuelo que ha arribado a la Fuerza Aérea.